Me acaban de etiquetar aquí, me he sentido un poco embrión, pero está bien. Juan Carlos Nieto, soy profesor de periodismo especializado en ciencia y tecnología de esta universidad, de la Universidad de San Pablo C, y estoy aquí simplemente para presentar a una persona a la que valoro mucho. Y voy a hacer un repaso de un perfil suyo muy brevemente, porque evidentemente hemos venido a escucharle a él. Entonces, Manolo Fonseca, Manolo, es miembro del Grupo de Ciencia y Infra hace muchísimos años, y es doctor ingeniero. Es un ingeniero, un ingeniero de informática, no un ingeniero de caminos o de puentes, sino un ingeniero de informática. Fue asesor técnico senior de IBM, que esto suena así como no saber muy bien qué es. Entre 1900, las fechas son curiosas, 1972-1994. O sea, las personas que trabajaban en informática en estas fechas han inventado la informática. No es que la hayan investigado o la hayan desarrollado, no, la han inventado. Ha trabajado en la Universidad Complutense, en la Politécnica de Madrid, fundamentalmente en la Autónoma de Madrid, en la Escuela Politécnica Superior Informática, de la que fue director durante un tiempo. Él fue catedrático de sistemas y lenguajes, investigando últimamente, sobre todo, la inteligencia artificial, cuando la gente no hablaba de ella. Otra vez, un perfil pionero en ese sentido. Hasta ahí habría muchas personas parecidas a Manolo, pero a partir de ahora es cuando la cosa empieza a ponerse interesante, porque Manolo tiene 50 libros y una larguísima lista de publicaciones científicas de tipo informático. Pero a eso hay que añadir que, además, ha dedicado muchísimo tiempo durante muchos años a la divulgación de la ciencia y la técnica en prensa, en la guardia, en libros, en su blog, en muchas partes. Y hay una característica que le convierte aún más en un raravis, y en un hombre casi enciclopédico, ya es que ha escrito muchas novelas históricas, de ciencia ficción, infantiles y juveniles. Y aquí me sale un poco la pasión de editor, porque yo le he editado a alguna de ellas, una colección de cinco novelas que recomiendo para todos los nietos, hijos también, supongo, de algunas de las personas que están aquí. Personalmente, ¿qué puedo decir de él? Pues no puedo decir más que cosas buenas, y además no tengo que hacer ningún esfuerzo de ello. Pues Manolo es sinónimo de modestia, de mesura, de precisión, de saber enciclopédico, de referencia, para muchísimas personas que le conocemos. Y lo sé no solo por mí, sino por muchos otros que conozco, que le conocen y lo tienen como referencia. ¿De qué viene a hablarnos hoy? Pues de Teilhard de Chardín, que es un hombre de principios del siglo XX, que es un sacerdote, que es erudito, que es geólogo, botánico, zoologo, que acuñó expresiones como las del punto Omega, y no quiero abrir ningún huevo de Pascua, porque es Manolo quien nos va a contar cosas sobre él, y que es un personaje brillante, controvertido y polémico, porque lo que hizo y lo que dijo puede ser interpretado de muchas maneras, desde lo que raya la herejía, pues hasta lo que predice, en cierto modo, lo que iba a venir después de él. Y yo poco más tengo que decir, solamente dejar la palabra a Manuel Alfonseca, y tener el placer de escucharle junto con ustedes. Bueno, pues voy a hablar de Teilhard de Chardín, y voy a intentar dar una visión actualizada de sus ideas, que generalmente no son bien entendidas. Pierre Teilhard de Chardín nació en 1881. Es una persona del siglo XX. Cuando empieza el siglo XX, en el año 2001, cumple él 20 años. O sea que se hace, digamos, mayor de edad, podemos decir. Estudia teología en Inglaterra. Y se hace sacerdote jesuita en 1911, a los 30 años de edad. En la Primera Guerra Mundial pudo haber entrado como capellán, pero no quiso. Decidió que su labor en esa guerra era lo que fue, cabo camillero, ayudando a los enfermos, vamos, a los heridos. Y ganó la Legión de Honor de Francia por su trabajo en esa guerra. Se hizo doctor en paleontología en 1922 con una tesis que dirigió el famoso paleontólogo de principios del siglo XX, francés, Marcelin Boulle. Seguimos. En 1923, dos años después de hacer la tesis, con 40 años de edad, viajó a China por primera vez en nombre del Museo de Historia Natural de París. En 1924 volvió a Francia y fue nombrado profesor en el Instituto Católico de París. En 1926 vuelve a China. En medio, pues ha tenido un problema. Le han prohibido la enseñanza. En China, pues participó en el famoso descubrimiento de lo que se llamó el hombre de Pekín. Sinantropus pekinensis, que le pusieron de nombre, ahora se llama Homo erectus. Hizo luego numerosos viajes de investigación. Pasó en China toda la Segunda Guerra Mundial, durante la cual se perdió el Sinantropus pekinensis, porque lo trasladaron en un barco por el Yangtze y se hundió. Y no se sabe dónde está esos restos paleontológicos. Y en el año 1955 murió en Nueva York, a los 74 años de edad de un ataque cardíaco. El día de resurrección. La Pascua de resurrección. Durante su vida, le prohibieron enseñar, como he dicho, en el Colegio Católico de París o en cualquier otro centro de los jesuitas, le prohibieron publicar sus libros en vida. De hecho, sus libros son dos. Se han publicado muchos libros, autor Teilhard de Chardin, pero libros, en el sentido estricto de la palabra, son dos. Los demás son recopilaciones de artículos. Esos dos libros son El fenómeno humano que él escribió durante los años 30 y que se publicó en 1955, inmediatamente después de su muerte. Le habían prohibido publicar, en vida, claro. Una vez que un señor se muere, ya no tiene obligación de no publicar, ni de publicar, no tiene obligación de nada. Pero entonces se formó un comité de personas que cogieron sus libros, se los dejó sus manuscritos y también recopilaron todos sus artículos y los publicaron, poquito a poco. Tardaron casi 20 años en publicarlo todo. El medio divino es el segundo libro, escrito antes, escrito en 1929, se publicó después, en 1957. Fue el tercer libro de Teilhard que se publicó. En cambio, no se le prohibió publicar artículos y publicó numerosos artículos científicos y filosóficos en revistas del ramo, que son los que forman los otros 11 volúmenes que han ido publicando de sus libros. Después de su muerte, entonces, se publicó todo. Pero, en el año 1958, un decreto del santo oficio instó a las congregaciones a retirar de todas las bibliotecas las obras de Teilhard. En 1958, se habían publicado tres libros de Teilhard. El documento dice que los textos del jesuita representan ambigüedades e incluso errores tan graves que ofenden a la doctrina católica. Tres años, cuatro años después, o tres, en 1962, no tengo el mes, otro monitum del santo oficio dice, observen la fraseología, es evidente que lo han copiado de la anterior. Es suficientemente claro que las obras de arriba mencionadas abundan en tales ambigüedades e incluso errores tan graves, digo, serios, que ofenden a la doctrina católica. Está claro que es una copia de la anterior. Bueno, ¿por qué? Pues hay dos motivos por los cuales, digamos, que el santo oficio desconfia de las obras de Teilhard de Sardin. El primero, por sus ideas sobre el pecado original. Y esto es curioso porque en los tres libros que se habían publicado cuando se salieron lo que dijo el santo oficio, no estaban publicadas sus ideas sobre el pecado original. Esos estaban en otro sitio. Estaban en un sitio que él jamás publicó en vida. Estaban en dos artículos. Son dos artículos que no se publicaron, que escribió entre 1920 y 1922 y no los escribió para publicarlos, sino que los escribió para pasárselos a sus jefes, digamos, y decir, esto es lo que yo pienso sobre esto. Y eso fue lo que hizo que le prohibieran enseñar. Después los publicaron porque como han publicado todo lo que él escribió, pues en la colección como yo creo, que salió en el año 1969 en esa entrega por gotitas de todos los escritos de Taylor, pues ahí estaban los dos artículos. Segundo motivo por el cual le prohíben o no le prohíben, desaconsejan que se pongan sus libros en las bibliotecas católicas es porque su obra puede entenderse mal, lo cual me temo que nos ocurre a todos los autores. Especialmente en entornos científicos y filosóficos ateos que lanzan las campanas al vuelo diciendo este es uno de los nuestros porque porque no no lo entienden. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con su interpretación del pecado original? Pues Taylor de Chardin se encuentra con un problema para cuadrar sus ideas sobre la evolución y la vida con la doctrina católica sobre el pecado original. Según la interpretación católica tradicional sobre el pecado original, el dolor y la muerte son consecuencia del pecado del primer hombre. Pero he aquí que había dolor y muerte en el mundo antes del primer hombre porque el dolor y la muerte no son propiedad del hombre. Los animales también mueren y también sufren dolor. Las plantas en principio también sufren dolor de otra manera pero también no tienen sistema nervioso pero tienen otras formas de sufrir dolor y de reaccionar al respecto y mueren también. O sea que entonces había dolor y muerte antes del primer hombre entonces Taylor encuentra una dificultad para cuadrar las dos cosas. Segundo es evidente también que el primer hombre tenía menos capacidad cerebral que el hombre actual. Depende de lo que llamemos primer hombre porque eso es una cuestión que es muy borrosa. Yo he escrito una novela sobre eso pero no viene a cuento aquí a hablar de la novela sino de de que lo que sí es evidente es que el primer hombre tenía menos capacidad cerebral que el hombre actual y sin embargo se le carga con una responsabilidad muy grande. Bueno ¿Cuáles son los antepasados del hombre actual? Pues actualmente antes la cosa estaba muy clara había en esto de los antepasados del hombre o sea de la familia de los homínidos que se llama en biología ha habido una serie de alternancias que parecen los ciclos económicos también ahora sube ahora baja y ha habido épocas en las cuales cada nuevo hueso que descubrían le ponían un nombre no ya de especie sino de género entonces teníamos el Pitacántropus erectus teníamos el Sinántropus pequinensis que era el hombre de Pekín el que en el cuyo descubrimiento participó Teilar de Sardén teníamos diversos austrolopitecus cada austrolopitecus nuevo que encontraban pues era una especie nueva o un género como el Parántropus y así sucesivamente luego allá por los años 50-60 vino una época de limpieza entonces se limpió toda la historia de la evolución humana y se redujo a tres especies del género Homo Homo habilis Homo erectus y Homo sapiens Homo habilis se supone que vivió hace dos millones y medio de años Homo erectus desde hace un millón y medio de años hasta hace 300.000 años y Homo sapiens desde hace 300.000 años hasta la actualidad y el hombre neandertal que fue el primer antepasado del hombre que se descubrió se le redujo a la categoría de subespecie Homo sapiens neandertalensis y el hombre actual se convirtió en otra subespecie Homo sapiens sapiens pero luego resulta que empezaron a encontrarse nuevos hallazgos y cambió la curva y pasamos otra vez a que cada nuevo hallazgo pasaba a ser una nueva especie y entonces se ha empezado a hablar de Homo heidelbergensis Homo floresiensis esos son los hobbits que llaman el Homo naledi el Homo antecesor que es un descubrimiento español por cierto y así sucesivamente otra vez se ha complicado la cosa ahora mismo el árbol de la evolución humana que antes era una línea recta Homo habilis Homo erectus Homo sapiens ese enredo que ven ustedes ahí esa es la idea actual que se tiene y donde están colocados más o menos las distintas especies que se supone que existen ahora mismo Entonces el problema para Teilar de la interpretación tradicional católica del pecado original seguimos con los problemas que tenía hemos visto los dos primeros hemos visto el problema de que el dolor y la muerte son anteriores al primer hombre y que el primer hombre parece que era menos listo digamos que el hombre actual Tercero Tercer problema Si existieran inteligencias extraterrestres ¿Estarían exentas del pecado original? Pues un novelista y científico vamos científico no más bien humanista como C.S. Lewis diría que sí que podrían estar exentas del pecado original porque en su novela de más allá del planeta silencioso pone unos marcianos de tres especies distintas inteligentes exentas del pecado original pero hay otras ideas que sostienen que el pecado original es algo consustancial al universo entero y que si existieran inteligencias extraterrestres no estarían exentas del pecado original estarían afectadas automáticamente entonces ahora la cuestión está este problema digamos que es secundario porque es un problema que no tiene sentido hasta que no sepamos que hay inteligencias extraterrestres ahora mismo no lo sabemos yo cuando me preguntan cuál es la probabilidad de que haya inteligencia extraterrestre yo siempre digo que un 50% porque no tenemos ni idea así que igual podemos lanzar una moneda el cuarto punto San Pablo enfrenta al primer Adán con Cristo Cristo es el nuevo Adán pero Cristo es cósmico y eso siempre lo dice la Iglesia si hubiera inteligencias extraterrestres Cristo la redención afectaría a todo el universo entero no debería Adán ser también cósmico bueno pues entonces ¿cómo resuelve estos problemas Teilar de Sardén? y lo resuelve mal metió la pata digamos su solución es esta el pecado original no fue un pecado personal el pecado original es el estado inicial de desintegración del universo con lo cual automáticamente es eh anterior a toda a toda la evolución de la vida y por tanto el dolor y la muerte son consecuencia del pecado original el primer hombre como tal primer hombre no tiene ninguna responsabilidad en el asunto si hubiera inteligencias extraterrestres todas estarían sometidas al pecado original y el último punto el primer Adán en ese sentido es equivalente a Cristo en el sentido de que es cósmico lo malo es que esta solución no cuadra con la doctrina católica la doctrina católica sostiene que el pecado original es un pecado personal ¿cuál es la doctrina católica sobre el pecado original? es un pecado personal es decir es un pecado cometido por una persona pero nosotros no heredamos el pecado nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en lo que no hemos hecho nosotros lo que heredamos son sus consecuencias ¿cómo lo dice esto por ejemplo la Wikipedia? que lo dice bien la Wikipedia inglesa niega explícitamente que heredemos la culpa de nadie lo que heredamos es la naturaleza caída o sea las consecuencias esto difiere de la oposición calvinista y más de otros grupos protestantes que afirma que todos heredamos la culpa de Adán la postura católica es que no heredamos la culpa solo la consecuencia de la culpa y esto no hace falta fiarse de la Wikipedia sino que vamos al catecismo de la iglesia católica número 405 y dice lo mismo el pecado original el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán carácter de falta personal pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre bueno está claro entonces la postura de Taylor sobre el pecado original no cuadra con la doctrina católica porque niega que sea una falta personal pero hay otras maneras de interpretar el asunto que podrían permitir poner de acuerdo las dos posturas podría ser que hubiera alguna entidad personal en el principio del universo que fuera la causa del pecado original en cuyo caso todos los argumentos de Taylor seguirían siendo válidos pero estarían de acuerdo con la doctrina católica bien como lo voy a citar ahora Joseph Ratzinger lo llamo así aunque ahora se llama de otra manera porque cuando lo escribió era el año 1968 y entonces se llamaba Joseph Ratzinger en su libro Introducción al cristianismo dice esto el pecado original no hay que buscarlo en la transmisión biológica entre dos individuos que vivirían completamente aislados sino en esa red colectiva que precede a la existencia individual como antecedente espiritual hablar de transmisión es afirmar que el hombre no puede empezar su existencia en un punto cero en el que uno puede realizarse a sí mismo y desplegar sus propias virtualidades cuadra con la doctrina católica del catecismo que además el catecismo su construcción lo dirigió Joseph Ratzinger de que no se trata de una culpa personal sino de una herencia de consecuencias y cuadra también con las teorías de Taylor de Sherlaine siempre y cuando hagamos esa corrección bueno la obra de Taylor de Sherlaine consta de 13 volúmenes yo he leído de los cuales 12 y aproximadamente una media de 3 o 4 veces cada uno el único que no he leído ahora lo diré el fenómeno humano fue el primero en el 55 un libro en el 56 publicaron la primera recolección de artículos la aparición del hombre que son artículos de paleontología en el 57 la visión del pasado segunda colección de artículos de paleontología y en el mismo 57 el medio divino el segundo libro en el 59 publican ya empiezan a aparecer los artículos más bien de tipo elucubrativo o filosófico o teológico el porvenir del hombre en el 62 la energía humana en el 63 la activación de la energía todos estos son recopilaciones de artículos en el 65 el grupo zoológico humano vuelve otra vez a ser más bien paleontológico pero sacando consecuencias en el 65 ciencia y cristo estos empiezan ya a tender hacia teológicos en el 69 como yo creo ese es donde vienen los dos artículos sobre el pecado original en el 73 las direcciones del porvenir este es el que yo no he leído los escritos del tiempo de guerra estos son cartas o escritos hechos durante la sobre todo la guerra del 14 y el 76 el corazón de la materia que es una recopilación de cosas cortas que forma una especie de libro el primero el fenómeno humano el libro más importante y el más conocido de Taylor en este libro afirma cosas como esta la consciencia es una propiedad intrínseca de la materia antes de la aparición de la vida solo había seres inanimados y en los seres inanimados como la consciencia es una propiedad intrínseca de la materia hay consciencia pero es imperceptible no podemos ver no podemos detectarla es imposible detectarla eso es lo que llama previda una vez que aparece la vida pues aparece en los seres vivos la consciencia primero de una forma incipiente y a medida que se forman seres cada vez más complejos se ve cada vez más visible la consciencia sobre todo en los animales superiores en el hombre se pasa un punto crítico y aparece entonces el pensamiento la consciencia es el pensamiento o lo que llamamos consciencia humana pero la evolución no ha terminado ¿hacia dónde vamos? vamos hacia el punto omega ¿qué es el punto omega? hasta ahora la evolución ha sido divergente lo que vemos en el árbol de la vida y por eso se llama árbol es muchas ramas que se ramifican y que se separan unas de otras llega un momento en que con la aparición del hombre pues sigue habiendo divergencia entonces pues aparecen pues razas humanas o especies humanas incluso antes del homo sapiens pero llega un momento que es donde estamos ahora que es la línea de trazos más arriba de todas en que eso esa divergencia se detiene y a partir de ahí la divergencia se va a convertir en convergencia estamos en ese punto cuando la divergencia pasa a convertirse en convergencia hoy le damos otro nombre pero esta idea ha calado totalmente en la humanidad ahora lo llamamos globalización como la tierra ha sido cubierta totalmente por el hombre y como las nuevos medios tecnológicos hacen que la distancia entre dos seres humanos tienda a cero todo tiende a converger a partir de ahora entonces algo que tiende a converger esto es un poco lo contrario de la teoría del Big Bang la teoría del Big Bang es que vemos que las galaxias se están separando luego deducimos que en algún momento estuvo todo junto aquí es lo contrario si a partir de ahora va a empezar todo lo que tiene que ver con el hombre a converger pues en algún momento volverá a estar todo junto ese es el punto omega también llamado singularidad y ahora eso es lo que se deduce del fenómeno humano pero para entender bien a Teilhard de Chardin leer el fenómeno humano no basta y la prueba de ello es que cuando se publicó en 1956 la primera edición del fenómeno humano en inglés bueno hay que leer toda su obra lo pongo ahí o al menos los dos libros el fenómeno humano y el medio divino y la prueba de que se le puede entender mal es que cuando se publicó en 1956 la primera edición del fenómeno humano en inglés le encargaron escribir el prólogo a un biólogo famoso Julian Huxley y en el prólogo yo he leído el prólogo varias veces está claro que no se ha enterado de nada Julian Huxley no entendió a Teilhard de Chardin John Barrow y Frank Tipler son los autores de un libro famoso de 1986 que se llama El principio cosmológico antrópico que es un libro de divulgación pero de divulgación dura porque está plagado de ecuaciones un poco al estilo de lo que escribe Roger Prennose bueno pues en este libro citan yo he leído el libro tiene 600 páginas y me molesté en buscar todas las citas que había de Teilhard de Chardin todas son del fenómeno humano no han leído otra cosa y lo han entendido mal claro y luego están Nick Bostrom y los transhumanistas que se han apropiado de lo de la singularidad y lo han entendido mal también estamos ya en el siglo XXI ¿qué es el punto Omega? pues para estos estas personas todos estos que lo entienden mal creen que lo que quiere decir Teilhard es que la evolución terminará creando a Dios o sea que el punto Omega es Dios creado por la evolución ese Dios sería Omega pero no Alfa o sea no sería el creador y esta teoría les gusta mucho a los ateos por eso caen en el en el error esta teoría es lo que yo llamo el anticristo porque justamente lo opuesto del cristianismo ¿qué pensaba en realidad Teilhard de Sardin? para ver lo que pensaba Teilhard de Sardin si lees todas sus obras entonces lo ves Dios es Alfa el creador y Omega el fin del universo el punto Omega es la parucía la segunda venida de Cristo es decir Dios crea el universo luego se encarna en él como Cristo como ser humano y luego la evolución podríamos decir teniendo en cuenta lo que son las escalas del tiempo en la evolución que esa línea de trazos que aparece en la parte de arriba del gráfico de Teilhard de Sardin he dicho antes es ahora y por qué no hace dos mil años y dos mil años son un número despreciable comparado con la escala que estamos midiendo aquí es decir que a lo mejor resulta que el punto en que la divergencia se convierte en convergencia es la venida de Cristo entonces luego a partir de ahí digamos que la venida de Cristo pone en movimiento la evolución convergente y vamos hacia el punto Omega que es el encuentro del hombre con Dios pero no es que el hombre cree a Dios sino que el hombre se encuentra con Dios en el punto Omega es decir es la confluencia de ambos ahora bien Cristo no vendrá hasta que la evolución esté preparada cuando será el punto Omega pues eso a eso eso se lo preguntaron a Cristo y Cristo contestó eso no lo sabe ni el hijo solo lo sabe el padre bien entre tanto Taylor de Chardin ya no está prohibido por la iglesia católica y su reivindicación fue muy rápida porque hemos visto que en 1962 todavía el santo oficio publica un texto que lo copió del mismo de ellos cuatro años antes prohibiendo que se leyera a Taylor de Chardin pero fue reivindicado en el año 1962 ya Henri de Lubac escribió un libro que se llama El pensamiento religioso del padre Taylor de Chardin y este libro empezó a dar la vuelta a la situación este autor Henri de Lubac influyó mucho en el concilio Vaticano II fue uno de los teólogos invitados a tomar parte en el concilio Vaticano II y en 1983 fue nombrado cardenal por Juan Pablo II y dice algo como esto entre otras muchas cosas bueno esto no lo dice Henri de Lubac esto lo dice Pablo VI el que era papa cuando terminó el concilio Vaticano II pero se basa en Henri de Lubac Taylor es un científico que acaba de estudiar este asunto y pudo encontrar al espíritu de manera que su explicación del universo manifiesta la presencia de Dios en el universo en el principio inteligente y creador eso lo escribió Pablo VI en 1966 o sea que se puede decir que cuatro años después de la condena de Taylor de Chardin por el santo oficio que ahora se llama congregación para la doctrina de la fe ya había sido reivindicado por Pablo VI dos años más y estamos en la introducción al cristianismo de Joseph Ratzinger que ya he citado una vez en la introducción al cristianismo Joseph Ratzinger cita muchas veces a Taylor de Chardin Oriente en cambio en el capítulo II quiso comprender la fe cristiana dentro de una perspectiva cósmico-metafísica se relacionan entre sí cristología y creación y aparecen estrechamente vinculados más adelante volveremos sobre esta idea que a raíz del escándalo producido por las obras de Taylor de Chardin comienza actualmente a ganar terreno en la conciencia occidental en el capítulo VIII dice esto ha sido un gran mérito de Taylor de Chardin que todos hemos de reconocer considerar estas ideas desde la imagen moderna del mundo y haberlas concebido rectamente mediante una bien pensada tendencia a lo biológico en todo caso ha abierto un nuevo camino veamos lo que él mismo nos dice y a continuación Ratzinger pone en su libro siete citas de Taylor de Chardin en el capítulo IX dice esto Taylor de Chardin diría que donde esto se realiza se lleva a cabo la complejidad decisiva y la complejificación el bios queda rodeado y comprendido por el poder del amor llegaríamos a un nuevo estadio de la vida que dejaría atrás sí el espacio de las evoluciones biológicas y de las mutaciones biológicas sería el salto a un plano completamente distinto en el que el amor no estaría por debajo del bios sino que lo pondría a su servicio este último estado de su evolución de la evolución que es lo que necesita el mundo para llegar a su meta no caería dentro de lo biológico sino que sería inaugurado por el espíritu por la libertad por el amor ya no sería evolución sino decisión y don al mismo tiempo o sea decir después de esto que la iglesia católica condenaba a Taylor de Chardin es decir mucho seguimos el 20 de julio de 1981 en el observatorio romano Agostino Casaroli que era la mano derecha del papa Juan Pablo II escribió esto sin duda lo que nuestros contemporáneos recordarán de Taylor de Chardin más allá de las dificultades de concepción y deficiencias de expresión en este audaz intento de llegar a una síntesis es el testimonio de la vida coherente de un hombre poseído por Cristo en lo más profundo de su alma estaba preocupado por honrar tanto la fe como la razón y anticipó la respuesta al llamamiento de Juan Pablo II no tengáis miedo abrid abrid de par en par las puertas de los inmensos ámbitos de la cultura la civilización y el progreso a Cristo esa cita es de lo que dijo Juan Pablo II cuando le nombraron papa poco después ahora ya le llamo Benedicto XVI ya no le llamo Joseph Ratzinger porque ya era papa cuando escribió esto es la gran visión que tuvo de Hilar de Chardin al final tendremos una verdadera liturgia cósmica donde el cosmos se convierte en el anfitrión vivo eso lo dijo en la humilía en la celebración de vísperas en la catedral de Aosta en el año 2009 y esta otra pudo así crear también en la resurrección una nueva dimensión de la existencia pudo colocar como dice Teilhard de Chardin más allá de la biosfera y de la noosfera una esfera nueva en la que el hombre y el mundo llegan a la unidad con Dios esto está en el libro llamado La luz del mundo que fue un libro de entrevista y el papa Francisco en la encíclica Laudato Si del 2015 ha escrito esto el fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado eje de la maduración universal y en una nota al pie añade en esta perspectiva se sitúa la aportación del padre Teilhard de Chardin ¿Qué es un ser vivo? la definición clásica de un ser vivo voy a hablar de las ideas de Teilhard de Chardin puestas un poco al día un ser vivo es un ente organizado dotado de movimiento continuo e inmanente esta es una definición clásica pero hay otra definición funcional que también todo el mundo habrá oído es un ente que nace crece se nutre se reproduce y algunas veces muere ¿por qué algunas veces? porque hay seres que en vez de morir se parten en dos y siguen viviendo como dos individuos separados como las bacterias aunque también pueden morir por accidente esto hace referencia a las funciones de nutrición relación y reproducción y por tanto es una definición funcional pero hay definiciones más modernas como la de Müller de 1966 todo ser capaz de multiplicarse con herencia y variación es decir todo ser capaz de ser sometido a evolución por la selección natural puesto que las condiciones fundamentales para la evolución con selección natural es que haya herencia y variación sin embargo Maynard Smith y otros en el 95 dieron esta otra definición todo ser que combina reproducción y metabolismo ¿por qué? porque vemos que Müller considera que la reproducción es lo fundamental en un ser vivo Smith añade el metabolismo ¿por qué? porque si definimos que la reproducción es lo fundamental entonces los ácidos nucleicos están vivos puesto que son capaces de reproducirse luego según Müller están vivos según Maynard Smith no o sea que es una cuestión de matiz para excluir para poner el listón más arriba o más abajo existen ahora seres vivos este lo podríamos considerar el primer nivel de la vida existen seres vivos actualmente capaces de reproducirse y nada más sin metabolismo pues están los virus que no tienen metabolismo solo se reproducen están los plásmidos que son cadenas de ADN circulares que se pasan las bacterias de unas a otras y están los viroides que son unas moléculas de ADN chiquitísimas o de ADN o de ARN chiquitísimas pero que son capaces de reproducirse parasitariamente utilizando células pero son capaces de reproducirse ahora el segundo nivel estaría formado por las células vivas las células prokaryotas las bacterias y las arqueas ¿qué ocurre con las células prokaryotas? que dentro de una célula hay muchos ácidos nucleicos no solo hay una bacteria tiene un cromosoma pero tiene también plásmidos y tiene también ácidos nucleicos de otros tipos por ejemplo ácido ARN mensajero ARN de transferencia ARN ribosómico todos estos tienen muchísimas moléculas de ácidos nucleicos dentro del mismo espacio es decir una bacteria es un conjunto de seres vivos del primer nivel metidos en una sola cápsula luego nos vamos a las células eucariotas que poseen núcleo y tienen varios cromosomas pero que además contienen seres vivos del segundo nivel contienen seres vivos enteros del segundo nivel contienen bacterias la teoría actual dice que las células eucariotas es una arquea que se tragó a una bacteria y esa bacteria se reprodujo y se convirtió en lo que ahora llamamos mitocondrias que hacen posible que los seres eucariotas respiren pero no solo eso sino que otros eucariotas se tragaron a otras bacterias que eran capaces de realizar la fotosíntesis y es lo que ahora llamamos cloroplastos o sea que un ser eucariota una célula eucariota es un conjunto de células procariotas reunidas dentro de una sola cápsula y luego llegamos al cuarto nivel que es el nuestro los seres pluricelulares que es un conjunto de seres del tercer nivel es decir eucariotas reunidos en una sola cápsula que es nuestra piel y son muchas hay plantas hongos metazos dentro de cada uno hay miles de millones o billones de células eucariotas ¿cuál sería el quinto nivel? pues ya hay ya hay casos casos de avances hacia el quinto nivel quinto nivel son muchos seres pluricelulares que funcionen como un solo ser ¿no? hay colonias de celenterios como los corales y los sifonóforos que son muchos seres muchos celenterios reunidos en una sola cápsula ahí he puesto un sifonóforo que parece una medusa pero no lo es ese si no me equivoco es la la galera portuguesa están los insectos sociales que son de cuatro grupos abejas avispas hormigas y termitas termes un hormiguero un termitero o un avispero o una colmena funcionan casi como si fuera un ser de orden superior todos los individuos que forman parte de él están actuando de forma organizada hay un mamífero que es la ratatopo que parece una colonia de hormigas en su forma de organización y luego por supuesto está la sociedad humana lo que pasa es que la sociedad humana no llega tan lejos como las otras está todavía menos avanzada digamos obsérvese que al menos una vez se tuvo que pasar del primer al segundo nivel de ácidos nucleicos aislados a la primera célula viva al menos dos veces del segundo al tercer nivel puesto que en el tercer nivel hay individuos células eucariotas que tienen cloroplastos y otros que no luego por lo menos se pasó dos veces al menos once veces del tercero al cuarto nivel se piensa ahora a los seres pluricelulares y al menos siete veces del cuarto al quinto nivel incipiente ¿qué ocurre cuando cambia el nivel? los individuos del nivel inferior se unen para formar un superorganismo pero al hacerlo se especializan y se diferencian no hay dos células independientes tan distintas como una célula muscular y una célula epitelial de un ser humano o de cualquier animal de nuestro entorno están más diferenciadas las células que las células aisladas sueltas luego hay una regla del cambio de nivel es la dependencia los seres que forman parte de un nivel superior renuncian a su independencia no pueden sobrevivir solos y renuncian a la reproducción independiente su reproducción está controlada por el ser del que forman parte por otro lado el bien del conjunto tiene prioridad sobre el de cada uno el altruismo tiene prioridad sobre el egoísmo porque si no el ser de orden superior no podría sobrevivir sin embargo siempre se ha dicho que la evolución y la selección natural favorece el egoísmo la selección natural favorece a los individuos egoístas sin embargo el paso a un nivel superior exige individuos altruistas ¿cuál es la solución? casi todos los individuos del nivel inferior deben renunciar a la reproducción porque si no lo hacen dominarían los individuos egoístas y eso iría en contra de que pudiera ser viable el ser de orden superior ¿cuál es la cima de la evolución? muchos biólogos durante el siglo XX dicen que la evolución no tiene dirección y que no hay diferencia entre las especies de los seres vivos otros en cambio dicen que el hombre debería ser considerado como un reino por las obras que hace si medimos la cantidad de información que puede manejar un ser vivo vemos una curva como esta la cantidad de información que la especie que tiene más información en cada momento a lo largo del tiempo cuatro mil millones de años de evolución de la vida tiene esta curva observen donde está el chimpancé y donde está el hombre y tengan en cuenta que el eje vertical es logarítmico lo que quiere decir que cada nivel superior multiplica por diez el inferior el hombre está ahora cuando yo hice esta curva estaba seis órdenes de magnitud por encima del chimpancé en la cantidad de información que puede manejar creo que en la actualidad ya son ocho ocho órdenes de magnitud porque la curva sigue subiendo a ese ritmo esto lo expreso yo siempre con esta frase que es una cita de una de mis novelas el hombre estudia al chimpancé el chimpancé no estudia al hombre estamos avanzando hacia un quinto nivel estamos avanzando hacia una humanidad toda unida pues miren internet es un sistema nervioso pero es un sistema nervioso sin cabeza o sea estamos formando un sistema nervioso en toda la tierra pero de momento quizá afortunadamente no tiene cabeza podremos controlar nuestra evolución como se ha hablado en la presentación anterior Javier Pérez Castel no estamos lejos de poder manipular embriones y diseñar seres humanos a la carta pero debemos hacerlo se plantean numerosos problemas éticos que se han tocado en la conferencia anterior ¿cómo podemos prever que puede llegar a ser ese quinto nivel cuando esté hecho de verdad? los seres humanos serán células serán como las células de nuestro cuerpo la vida fuera del quinto nivel será imposible o no valdrá la pena vivirla que es lo que pasaría si una de nuestras células o si una hormiga de un hormiguero se queda sola cada célula debe ceder en nuestro caso libremente porque nosotros somos libres y esa es la diferencia con los otros seres vivos su propia voluntad al bien del conjunto y la fuerza que une las células es el amor y esto es una afirmación mía el quinto nivel será único un solo ser y estará fuera del tiempo entonces ¿cuál es el quinto nivel? ¿qué diría Taylor de Sardin respecto a esto? el quinto nivel es el cuerpo místico de Cristo eso es lo que diría Taylor de Sardin lo que pasa es que nunca lo dijo con esas palabras por eso lo entienden mal el quinto nivel es lo que llamamos el cielo es posible negarse a participar en el quinto nivel eso es el infierno y el punto omega es la parousía eso sí que lo dijo Taylor de Sardin pero hay que leer el medio divino muchas gracias no es habitual ver este esta solidez este esfuerzo este decir bueno pues yo me he leído tres veces los doce volúmenes de Taylor de Sardin y entonces voy a hablar de ellos pero no es habitual porque la gente hoy en día suele charlar sobre cosas que apenas conoce o reinterpretar o sesgar las cosas yo tengo muchas preguntas pero hoy me las voy a callar porque prefiero darle la palabra a ustedes después de de esta conferencia tan sugerente y y que desentraña tantos malentendidos y abre nuevas perspectivas a las cosas así que vamos a abrir el turno de preguntas entonces puedo preguntar yo parece que sí pues voy a voy a tomarme la libertad de preguntarte algo en esta última versión de la paración que te he dado yo veo que en efecto es una reinterpretación además de una previsión tuya esa llegada de convergencia al cuerpo místico de Cristo pero en algunas de las características que he visto ahí como internet sistema nervioso unicidad veo también que previamente a eso la cosa puede estar muy mal y que si la cabeza de todo eso no es Cristo y has dicho no tiene cabeza es como si estuviera esperando una cabeza yo veo que las cosas se pueden poner muy mal antes de ponerse bien ¿no? has hablado de anticristo pero por supuesto porque toda herramienta se puede usar bien o se puede usar mal la ciencia es una herramienta la ciencia se puede usar bien o se puede usar mal y cuanto más poder nos dé la ciencia y la tecnología pues el poder para hacer bien es mayor pero el poder para hacer mal también es mayor o sea la evolución ética de la humanidad no es esto es esto crece por un lado la capacidad de hacer bien y crece por otro lado también la capacidad de hacer mal entonces que las cosas se pueden poner peor por supuesto y pero bueno eso lo dijo Cristo ¿no? un micrófono para don Carlos por favor que seguramente quiera aclararnos esto yo quiero decir que estoy de acuerdo con él pero que en todos los descubrimientos siempre la parte positiva y la parte negativa la electricidad es buena o mala pues es buena pero puedes extracotar a quien quieras de mucho en Estados Unidos se utilizan la silla eléctrica y como eso todo lo demás o sea depende de la intencionalidad que tienes tú la energía atómica es buena o mala si la utilizas para hacer bombas atómicas es mala pero si haces entrar en nucleares más seguras y mejor que cualquier otro medio de producir energía eso es a lo que me refiero bueno una aclaración Henry de Lubac era también jesuita no ibes con gar Henry de Lubac era jesuita también que es que no era de que no podía ser dominico porque en todas también y ves de con gar también favoreció un poco esta cuestión de reivindicación de telgraf del sabén puede que fuera porque fuera compatriota suyo no lo sé vale nada más que más comentarios o preguntas por favor una cosita el ejemplo que has puesto de la energía atómica incluso una bomba atómica es una herramienta la puedes usar para destruir a una ciudad y a todos sus habitantes o la puedes usar para lanzarla contra un meteorito que amenaza a estrellarse contra la tierra y desviarlo y que no nos mate o sea puede ser buena si buenas buenas tardes y muchas gracias al profesor Alfonseca la verdad que es una delicia escucharles yo estoy siempre deseando que lleguen las jornadas para volverte a escuchar hay un punto que has dicho antes de Teilhard de Chardin que me gustaría que aclarases sobre el punto omega o la paruxia la paruxia o punto omega se produce por advenimiento de Cristo o se produce por movimiento intrínseco del universo o por ambas cosas a la vez yo diría que la pregunta en realidad no tiene contestación quiero decir las dos cosas son a la vez si el universo es capaz de unirse con Cristo es porque Cristo ya ha entrado en él es decir es la venida de Cristo es la encarnación del punto clave si me refería por la malinterpretación que has dicho del pensamiento de Teilhard de Chardin de que interpretan que Dios va a ser la creación del universo no no pues yo no estoy de acuerdo con los ateos que dicen que el universo va a crear por eso te preguntaba que si Teilhard de Chardin había precisado que si el punto mega Teilhard de Chardin yo creo que ni se le ocurrió que podían interpretarle así porque entre otras cosas probablemente él pensó pues me leerán los dos libros no uno solo y es que hay que leer también el medio divino el medio divino es un libro místico es un libro que está en la misma categoría de libros que los de Santa Teresa o San Juan de la Cruz entonces hay que leerlo y hay que leerlo además como se leen los libros místicos que no suelen ser absolutamente claros pero si no lees el medio divino no entiendes el fenómeno humano gracias no me voy a resistir a hacerte un comentario sobre eso dices que los transhumanistas han interpretado erróneamente porque lo han entendido mal algunos pensamos que no lo han entendido mal sino que lo han aprovechado para resignificarlo en contra de lo que Chardin quería decir o sea no es un error bueno yo creo que no es un error en el caso de los transhumanistas yo no lo puedo decir pero desde luego en el caso de Julian Huxley y en el caso de Tipler y los del el principio cosmológico antrópico eso está claro porque los he leído que han entendido mal a Teilhard de Chardin dicen Teilhard de Chardin dice que el universo acabará en el punto omega creando a Dios pues eso no es lo que dicen yo no digo que por supuesto haya quien pueda ir de mala fe y tratar de aprovechar una cosa a sabiendas de que no es eso lo que dijo pero tampoco quiero acusar a nadie de haberlo hecho prefiero acusarles de haberlo entendido mal ya tú eres muy benévolo don Paco Manuel según esto como concibes tú el anticristo al que has mencionado antes como concibes al anticristo es decir supongo que si toda esta evolución va mal o puede ir mal durante un tiempo vendrá el anticristo como concibes tú el anticristo yo concibo que el anticristo es una ideología no una persona tengo discusiones muy violentas sobre eso con otras personas pero yo creo que el anticristo es una ideología y en eso estoy de acuerdo con Hiler Beloc que más o menos en su libro de las grandes herejías escrito publicado hace un siglo venía a decir eso mismo no hace un siglo no hace 80 años venía a decir eso mismo que la herejía actual lo que llama lo que él llamaba modernismo entonces porque no tenía otro nombre al final de todo dice bueno esta forma de pensar actual yo lo podría llamar el anticristo lo dice así con estas con esas palabras con lo cual yo me lo suscribo creo que el anticristo no será una persona sino una ideología y que está aquí ya Carlos coge el micrófono por favor que no entiendo muy bien que vaya en contra el anticristo en contra de una persona como es Cristo si es anticristo es que va contra Cristo entonces no creo que una ideología tenga entidad suficiente para ir contra una persona hay una desigualdad y asimétrica que no acabo de entender bueno eso eso lo he explicado aquí bien que el punto omega es Cristo es lo que pensamos los cristianos y lo que pensaba es de ir a la jardín que el punto omega no es Cristo sino es una creación del hombre es un anticristo o sea, decir que el punto omega no es Cristo sino una creación del hombre es un anticristo decir eso es el anticristo eso es lo que pienso yo o sea que el punto omega decir que es una creación del hombre es decir, es el hombre no, para los ateos para los ateos Omega es Dios pero resultado de la evolución del hombre es lo que llaman la singularidad Sí, bueno, una singularidad es un punto, pero no acabo de entenderlo bien no sé, lo meditaremos a ver pero una teoría no puede ir contra una persona Por cierto, y esto lo he copiado de Hiler-Belock Anticristo se debe escribir así con la A en minúscula y la C en mayúscula Son las teorías que vayan contra Cristo Resumen de teorías que van contra Cristo Eso ya nos entendemos mejor Yo puedo aportar algo Es un hombre sin Dios Aconsejo a todo el mundo que discute sobre esto leer la novela que recomendó el Papa Francisco Por cierto, yo la leí porque vi un comentario suyo recomendándola de Benson, el Señor del Mundo que es una novela escrita si no recuerdo mal en 1911 Ya la he leído, la he leído En 1908, excelente muy profética ¿En el Apocalipsis no se habla del anticristo con A mayúscula? Sí, pero el Apocalipsis no es un libro que haya que tomar al pie de la letra es un libro que está escrito en estilo apocalíptico Apocalíptico Pero está con mayúscula No sé ¿Alguien más quiere interrumpir? También habla de los siete cuernos en la cabeza del dragón y no creo que nadie espere ver un dragón con siete cuernos Un poco alegórico También Chardin es muy poético, ¿no? Y es una cosa de la que se le acusa ¿Cuánto hay de poesía? Bueno, es que la mística es poesía Nadie más lo sabe que los españoles, ¿no? Chidra de Cerdán es un místico Muy bien, pues sin ninguna pregunta más Si te parece, Paco, podemos terminar Gracias